Territorio Reportaje Porque todos tenemos una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo Invierno de 2023 La presencia de la fase fría del fenómeno El Niño, oscilación del sur, ENSO Es decir, La Niña, ya ocasiona alto riesgo en el territorio del Pacífico Mexicano La humedad se ha reducido drásticamente y genera episodios de sequía Que se han agudizado sobre todo en amplios territorios Al poniente y al sur de la zona metropolitana de Guadalajara Estas condiciones son críticas para que los eventos con fuego Se conviertan en posibles desastres forestales Jalisco ocupaba en la tercera semana de febrero El primer lugar nacional en superficie quemada Según la Comisión Nacional Forestal El mapa del acumulado de peligro meteorológico para incendios Del Servicio Meteorológico Nacional Indica una amplia mancha territorial Considerada en alto peligro Que podría abarcar hasta 2 millones de hectáreas E incluye los territorios al poniente de Guadalajara Y el Bosque de la Primavera Los valles de Ameca, Tala Las sierras de Quile y Tapalpa Y los valles de Sayula, Zapotlán y Llano Grande San Gabriel, Tuscacuesco Así como el complejo volcánico del Nevado de Colima Y el Cerro Grande Otras demarcaciones donde se señalan riesgos son Villaguerrero, Colotlán, Santa María de Los Ángeles En el norte del estado Y Mascota, en el occidente Cerca de Puerto Vallarta Las condiciones climáticas llevan a alertar Sobre el tema del manejo de fuego Dado que en este momento del año Es una herramienta con uso intensivo Para la agricultura y la ganadería Existe una norma oficial mexicana Y además, el Bosque de la Primavera Ya tiene su programa de manejo de fuego La Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Tala Ante la eventualidad de que el fuego Que manejan los productores de caña Del municipio Enclavado al poniente del Bosque de la Primavera Pueda generar que se salga de control Encabezó quemas hace unas semanas Con perfecto control de parte del personal De la dependencia Por lo que espera que el impacto Que ocasione en esta región Sea menor para el área natural protegida La CONAFOR dio a conocer el 17 de febrero Su informe semanal de incendios forestales Para Jalisco fueron 9 incendios con 419 hectáreas Pero en lo que va del año Se acumulan 88 eventos de fuego Y 3.147 hectáreas quemadas Para ocupar el primer lugar nacional en ese renglón Se siguen Chihuahua, Oaxaca y Guerrero El fenómeno del Niño o Enzo Se trata de una oscilación recurrente En la temperatura de una sección del Océano Pacífico Que es fundamental para el clima planetario En esta región en particular Se da la surgencia de una corriente marina fría Es decir, surge desde el fondo marino Hasta la superficie Cuyo efecto es una importante redistribución De la humedad atmosférica para Asia Oceanía y América Durante un año normal Esto significa mucha lluvia para Australia Y el sureste asiático Sin embargo, cada cierto número de años Entre 2 y 7 La corriente se invierte En lugar de surgir, se hunde Y los patrones de precipitación dan la vuelta Este fenómeno es conocido como el Niño Y es medido como un calentamiento fuera de lo normal En la superficie de ese pequeño rectángulo oceánico De igual manera, bajo el mismo ciclo temporal A veces la corriente surge con más fuerza de lo normal Y lo vemos como un enfriamiento oceánico Un proceso que recibe el nombre de la niña Explica el meteorólogo Guillermo Murray Tortarolo Licenciado en Ciencias Ambientales Y maestro en Biología por la UNAM Y doctor en Matemáticas por la Universidad de Exeter, Inglaterra Son tiempos complejos La naturaleza se ha convertido en un desafío Hubo momentos diferentes Aunque no menos complejos Para quienes han alcanzado hoy la madurez En la dura profesión del combate de incendios Alfredo Nolasco Morales Quien presidió el área de incendios de la CONAFOR Y ayudó a madurar un sector poco apoyado Platica su historia personal Y su relación con el fuego Todo el antecedente parte de que mi familia, mis padres Fueron campesinos, ya no existen Ya mi padre falleció y mi madre también Fueron primero jornaleros y luego ejidatarios Y entonces con mi padre empecé a hacer las primeras quemas Por allá de los 6, 7 años Dos eventos marcaron mucho mi formación Hacia la silvicultura y el manejo forestal Que fue el cambio de uso del suelo Que hicieron algunos propietarios de un encinar Donde nuestra familia recolectaba la leña Para la cocina y para el horno del pan Y luego el cambio de uso del suelo De un importante rodal de selva alta Perenifolia en el estado de Veracruz A donde sacamos hojas, plantas medicinales Vejucos, horcones De pronto desaparecieron Y esos dos eventos marcaron mucho mi vida ¿Qué parte de Veracruz? Por ahí de Mizantla, Mizantla, Veracruz Martínez de la Torre, Salvador Díaz Mirón El centro de Veracruz El centro de Veracruz Sí, entonces posteriormente Como éramos una familia de bajos recursos Con una pobreza extraordinaria Mis maestros de la primaria Me invitaron a seguir estudiando Entonces yo le pregunté a mi padre Si podía hacerlo Y me dijo, mira no tenemos recursos Tú, lo que te espera aquí Es que vas a ser cortador de caña Pero uno de mis maestros Pedro Pérez me dijo ¿Sabes qué? Hay una oportunidad de que pudieras estudiar En la escuela secundaria técnica En Socoyuca, en Tlaxcala Y fui presente al examen Me quedé, estudié la secundaria Y luego Traté de encontrar otras oportunidades Y me encontré con la Universidad Autónoma de Chapingo Que tiene una preparatoria agrícola Y las carreras universitarias Ahí es donde me hice ingeniero forestal Especialista en silvicultura Más tarde Ya he egresado Trabajé aquí en Tepic, Nayarit Un rato Y luego en 87 Me moví hacia Quintana Roo En 87 Empecé a trabajar en el área forestal Viveros, incendios, vigilancia, etc. En 1988 El huracán Gilberto Impacta la península de Yucatán Y se afectan alrededor de Un millón y medio de hectáreas Con un huracán de categoría 5 En 1989 Se presentan los grandes incendios 52 incendios forestales Con alrededor de 124 mil 134 mil hectáreas quemadas Y en ese momento Es cuando yo participo Ya como combatiente De incendios forestales ¿Qué la tenía? Tenía yo en ese tiempo 23 años 23, 24 años Recién egresado Con mucha experiencia En el tema de la selva En Veracruz Pero con poca experiencia técnica En el tema de incendios forestales El veterano de estas LIDES Se especializó en incendios De gran magnitud Pero lamenta Que haya poca atención política A un trabajo Que al parecer No genera votos Incliné por El manejo De incendios forestales Y fue ahí Donde empecé Mi carrera A lo largo De 36 años Ya He acumulado Alrededor de Dos mil horas De vuelo En equipos Aéreos De diferente tipo Helicópteros Tipo 1 2 3 Avionetas Aviones cisterna El sky crane El CL 415 Cualquier cantidad De aviones Que han venido Aquí Equipo aéreo He estado ahí Atendiendo incendios forestales Particularmente En la península De Yucatán Y bueno Pues a lo largo A nivel internacional Tuve la oportunidad De ser entrenado En Estados Unidos En España En Canadá Ahora He combatido incendios En Bolivia Por ejemplo Estuvimos en el área De chiquitanía Boliviana En un incendio De 2 millones de hectáreas En donde Participaron 56 países Y yo estuve Como parte De la delegación No mexicana Sino canadiense Apoyando el combate De incendios forestales Me he hecho experto En el combate De incendios forestales De gran magnitud Vayámonos 36 años atrás Cuando empezó La labor De enfrentar Al fuego En los bosques ¿Cómo Recuerda Esos primeros momentos Esos primeros incendios Que hubo que combatir La precariedad La dificultad Supongo que había Pocos recursos Si de por sí Todavía tenemos Arrastramos problemas A ese respecto Yo me imagino Que hace 36 años Era a veces Hasta heroico Enfrentar Sí, en ese tiempo No había equipo De protección personal Por ejemplo No había botas Herramientas Campamentos Vehículos No había tiempo Extraordinario Apenas el salario Que teníamos Pero No había Muchas cosas Que hoy existen Y eso ha sido Gracias a un esfuerzo Extraordinario Que se ha hecho A lo largo De las décadas Para que el personal Combatiente De ahora Tenga otro nivel Pero en esos tiempos Era con guaraches Con Los machetes Los picos Las palas Pero era Herramienta tradicional Al no tener Entrenamiento Pues nos Nos enfocamos Con el conocimiento De las comunidades rurales Los campesinos Saben mucho Del tema Indudablemente Que tienen Mucha experiencia Han hecho quemas Todo el tiempo Han participado En el combate De incendios Entonces tenemos Que reconocer Esa experiencia Rural Los técnicos De manera Que no tengamos Soberbia profesional Y que podamos Aprender los unos De los otros Era mucho más Común en el pasado También que se Presentaran accidentes Incluso decesos Yo recuerdo Quizás Es la época En que usted Va empezando Su trabajo En la península Hubo un incendio Muy impactante Aquí en Jalisco En el 86 En Sierra de Quila Y recuerdo Que fue un evento Que generó Nueve muertos Y eran gente Del campo Pero que Precisamente Por no tener Todas las herramientas Y los instrumentos Les pasaban Y la capacitación ¿Qué tan común Era esto en el pasado? Es muy común A lo largo De 1966 Hasta la fecha Que se lleva Registro De los accidentes Particularmente Fallecimientos Son más de 266 Combatientes Que han Fallecido A nivel nacional De esos El 75 80% Son Combatientes Rurales Voluntarios Y eso se debe A que no están Profesionalizados A que no tienen Entrenamiento No tienen Mucha información Técnica De los incendios Que actualmente Se están enfrentando Tuvimos 73 muertos En 1998 Que ha sido La temporada De incendios Más complicada Y más difícil Del país Donde fallecieron En un solo incendio 19 combatientes En Puebla Entonces Esto Parece Que se Está exacerbando Y parece Que tenemos Que poner Los ojos También En la protección Del personal En la seguridad De las personas ¿Cómo lo logramos? Haciendo más Entrenamiento Más capacitación Más experiencia De campo Sacando el entrenamiento De las aulas Y la comodidad De las instalaciones Y hacer el entrenamiento En el campo Pero ciertamente En este reglón Hay un avance enorme ¿No? Hay mucho avance En este momento En México Existe Un catálogo De cursos De alrededor De 23 Que prepara Gente En prevención En comunicación En despacho Radiocomunicación Mantenimiento De equipo En supresión De incendios En quemas prescritas Creo que Tenemos algo Más avanzado A nivel De Latinoamérica Somos De los Dos países Más avanzados Porque junto Con Chile Chile también Tiene un buen Programa Costa Rica También está Avanzando Bastante Pero en América Latina El programa Mexicano Es punta De lanza Que además México En términos Ambientales Es mucho más Complejo Que Chile O Costa Rica Es correcto Aunque Costa Rica También tiene Mucha biodiversidad Entonces Ellos le meten Mucho interés Al tema De manejo Del fuego Ahora Aunque esto Se ha tratado De hacer entender A la opinión Pública De su relevancia De repente Uno no lo ve Reflejado En los presupuestos O de repente Hay picos buenos Y de repente Se cae la inversión ¿Qué es lo que pasa Con la clase Con los que toman Decisiones? ¿Por qué no le dan La importancia Que tiene la preservación Del patrimonio natural Del país? Pienso que Este programa De incendios No genera votos Yo estoy seguro A lo largo De 36 años He visto pasar Diputados Presidentes Municipales Gobernadores Incluso Presidentes Con los que He tenido Trabajo Por efecto De lo que hacía Y en realidad Es eso Es un desinterés Porque La inversión Es a fondo Perdido Es decir Esta inversión En incendios No genera Una ganancia Llámese Política Financiera Social Simplemente Se acaba El incendio Y nos vamos Y nos olvidamos Digo Pasó en Monterrey Con la contratación Y pasó en 2011 También Porque ahí Estuve En ese A cargo Contratamos El avión Más grande El DC-10 En Monterrey En el año pasado Y en 2011 El Boeing 747 Cada Descarga De esos aviones Es como tirar Cuatro camionetas Nuevas Al El valor El valor económico De la descarga Pero En lugar de darnos Ese dinero Los tomadores De decisiones Para equipar A nuestras brigadas Eso No genera Fotografías Impactantes Como un avión Entonces yo creo que Si hace falta Que los Señores políticos Tengan más Conciencia Sobre la responsabilidad Histórica Que tienen Al tomar Este tipo De decisiones Relacionadas Con el artículo Cuarto De la constitución Que todos los mexicanos Tenemos derecho A un medio ambiente Sano Y entonces Es su responsabilidad Asignar recursos A esto Cada región Es distinta No todas las áreas Naturales protegidas Son iguales Por ejemplo Rubén Ramírez Villeda Se hizo combatiente En la sierra De Manantlán Uno de los grandes Proyectos de conservación En el país Mis inicios Fueron Como académico Yo llegué A una estación Biológica Allá En la sierra En la reserva La biosfera Sierra Manantlán Que es administrada Por la Universidad Guadalajara Entonces Ese lugar Está dedicado Más a la investigación Científica En ecosistemas De montaña Pero al estar Enclavada En la parte alta En una de las Tres zonas Núcleo De la reserva El problema De incendios Cada año Era Siempre Este Latente Entonces Al estar nosotros En la estación De forma presencial Y todo el año Pues nos empezamos A tener una participación Digamos Como voluntarios En apoyo A las brigadas Oficiales En aquel momento Y ahí nos fuimos Formando como Combatientes Primeramente Como un Combatiente Como tal Pero después Fuimos adquiriendo Más experiencia Al grado Que en un periodo Ya con Dirección La reserva Porque además En esos años No había una dirección De reserva Cuando se decretó Entonces Había ese vacío Institucional Y el programa De incendios Siendo zona De montaña Siempre era Latente Cada año Y la zona Núcleo Era un área Que continuamente Había incendios Y entonces Esa fue Nuestra Participación Nos da Oportunidad De irnos Formando Y luego llega Un momento En que ya Con un director De reserva Este Yo me voy Como colaborador Siendo de todas Maneras Universitario Y empiezo A coordinar Los incendios Forrestales Para toda La reserva Entonces ya Pasé de atender Unos cuantos Incendios A atender Todos los incendios En la reserva En algunas temporadas Treinta Cuarenta Cincuenta Incendios Tuvimos un año Muy crítico En 1998 Donde cerca Del trece Por ciento Del territorio La reserva Se quemó Entonces eso Puso mucha atención Mucho Mucho Énfasis En que El tema Incendios Era Era un Problema De manejo Para esta reserva Que tenía Que tener Una prioridad Y entonces Empezaron A construir Esos Elementos Mínimos Necesarios La capacitación Alguien que se fuera Especializando más En el tema Y luego vino El tema De la participación Porque estamos hablando De una reserva Donde vive gente Donde mucha De esa gente Hace uso De sus terrenos Para la producción De alimentos Y donde usa El fuego Como un elemento De esta producción Entonces Se empieza A promover El director De la reserva En ese momento Sergio Graff Montero Empezamos A delinear Una estrategia Con Promovendo La participación De la gente Local Entonces Ya Pasa a ser Un tema De que No es Nada más De las brigadas Oficiales De las instituciones O nosotros mismos Que teníamos Que atender esto Entonces Empezamos a organizar Esa participación Con la gente Pero había Un problema Había que pagarle A la gente Porque la gente Aun cuando son Sus recursos Aun que se originan En sus terrenos Pues también Tienen las necesidades No pueden dejar Sus actividades Agrícolas Productivas De subsistencia Para ir a combatir Un incendio Teniendo que dejar La parcela O dejar los animales De brevar De alimentar Entonces Nos empezamos A ver Cómo le hacíamos Para que verdaderamente Se empezaran A participar Y sobre todo La estrategia Era que ellos Se apropiaran Del problema Y de la atención De esos problemas Entonces Se les empezó A pagar A manera Jornales Primero En especie Con despensas Luego ya Con dinero Y se empezan A buscar recursos De la misma Ya Comisión Nacional De áreas naturales Protegidas En programas Como programa De empleo temporal Y entonces Ya se empieza A asignar Esos recursos Y se empieza A garantizar En la reserva Ya como estrategia La participación local Entonces Eso fue un gran paso Luego vienen Recursos internacionales A raíz De los incendios Grandes Que contaminan Por ejemplo Estados Unidos Y donde deciden Canalizar recursos A México Y se crea El programa De prevención Y incendios forestales Restauración Y entonces Ya empieza A haber Un fondo Más amplio Donde ya Se empieza A definir Toda una estrategia Yo Me jacto De decir Que Manantlán Fue La base Donde Se empieza A delinear Lo que hoy Es el programa De manejo Del fuego A nivel nacional Y sobre todo Paradas naturales Protegidas Porque ahí Empezamos A construir Los elementos Que tendría Este programa Del fuego Y más o menos Así fue Construyendo Esta participación La gran lección Es esa Que en una reserva De la biosfera La gente Si no es aliada Puede ser Un factor Totalmente opuesto A la conservación Por eso es importante Trabajar con la gente Sí Y recordemos Que sobre todo Hablando de áreas Naturales Protegidas Las áreas Que se empezaron A decretar En los años 70 80 Principalmente Ahí más Antiguas Su gran Conflicto Es que Donde se establecen La gente Tiene una sensación De que el área Protegida Les viene A quitar Y eso hace Que la gente Se desentienda De sus recursos O sea suelo Tierra No les quita La propiedad Hay que aclarar eso Un área natural Protegida No les quita La propiedad Pero si va A imponer Ciertas restricciones De uso Y es ahí Donde la gente Ya no entiende O no le cabe La idea De si como es mío Y pues no puedo usarlo No puedo tocar Entonces en ese sentido Cuando tienes un problema Como los incendios Pues dicen Bueno pues que se queme Al cabo El gobierno Fue el que nos puso Esta reserva Pues que ellos lo atiendan Y cuando no tienes Recursos Cuando no hay Toda esa capacidad Instalada Brigadas Equipos Recursos Gente capacitada Combatientes Profesionalizados Que ese fue Otro gran problema Que se fue abordando Con el tiempo Porque Los combatientes Eran de aquí Y allá Inclusive De las brigadas Oficiales Se fueron formando Uno que otro Curso de capacitación Pero hoy Ha crecido enormemente Toda esa Toda esa Estrategia Ya hay profesionalización Ya hay capacitación Ya hay brigadistas Que van inclusive A cursos internacionales Donde ya hay Un reconocimiento Internacional En Estados Unidos En Canadá Y eso habla Pues de cómo Ha crecido Esa estrategia Y cómo ha tenido Cada vez Elementos más sólidos Aunque todavía Falta mucho Que va a ser El investigador Universitario Pone el acento En lo que significa Compatir incendios En tiempos De cambio climático Hemos vivido Años difíciles En términos De financiamiento Supongo que La construcción Previa Ha ayudado A paliar Un poquito Esto Sí, claro O sea Porque antes Nada más Era un asunto De responder Al problema Un incendio En Manantlán Ahí vamos Las brigadas Los voluntarios Los que sea Ahora también Las instituciones Cimentar O tratar De resolver Este problema A base De voluntarios También es un riesgo Porque los voluntarios Pues sí Les pagas El jornal Dicen Bueno Hay una lana En un momento Que ellos no tienen En su lugar De origen Pero ¿Qué pasa Con todo ese tema De la seguridad En caso de accidente? ¿Quién ve por ellos? ¿Por sus familias? Entonces Todo eso Se ha venido Construyendo Y desarrollando Y hoy Ha crecido Mucho más Esa parte También Termino con esto Has advertido Aunque no estás Ya en campo Como antes Pero se advierte Esta diferencia O este cambio Que se está dando Con el calentamiento global En términos de La fenomenología De los propios incendios Sí Yo creo que sí Porque ahora Tienes Periodos De secas Más secas Y más prolongadas La estación Lluviosa Que más o menos Te Digo Llegó Campañas Donde uno Esperaba O cuando llegaban Las lluvias Ya te relajabas Decías Ya el problema Pero ahora Se están extendiendo Estos O cuando empiezan Las lluvias Llueve Y de repente Días sin llover Y se reavivan El problema De incendios Entonces Sí Y muchos Los investigadores En ecología Del fuego Por supuesto Que ya tienen Bien identificado Que este tema De cambio climático Puede ser Todavía más Complicado Más difícil Aún con toda Esta capacidad Ya instalada En el caso En México Y bueno Tienes ejemplos En Estados Unidos Donde Gastan miles De millones De dólares Para controlar Un incendio Y aún así No les alcanza Entonces Cambio global Cambio climático Es un factor Es un factor No solamente Para el tema De incendio Sino para Muchas cosas En torno A la biodiversidad Y si ves A la vegetación Como un combustible Aunque esté verde Este Sí va a ser Determinante Es determinante Y algo Y yo creo Que hay casos Que ya se ven Sí porque Secas más extremas Pero también Si hay un huracán Muy extremo Bueno Deja ahí Un combustible Nos ha pasado En la costa De Jalisco Donde dos huracanes En menos de 10 años Te genera un montón De derribo De árboles Y te genera Material combustible Donde pues Una chispa Y vámonos Y eso Está claro Y te pasa En los sistemas De montaña En 2017 Manantlán Se quemó Una buena parte De su zona núcleo Y luego Además de Por Ahí fue Por factores De sequía De calor Pero después De eso Te generó Un remanente Ahí de combustibles De todas medidas De todos tamaños Y además Luego las dinámicas Ecológicas Plagas Y todo ese tipo De cosas Este Se Todavía se maximizan Más Con el tema De cambio climático Se debilita más El bosque Para enfrentar Ese tipo De desafíos Así es Luego ves cosas Que antes no veías Este En términos De insectos Antes era común Después de un incendio A lo mejor veías Árboles infestados Con descortezador Pero ahora son Otros insectos Ahora son Otro tipo De plantas parásitas Que llegan Este Con las aves Por ejemplo Y que es muy difícil De controlar Porque Pues ese cambio Que ya se da En el ambiente Este En el microclima Pues hace que La biodiversidad También se mueva Entonces Lo que Donde no había cosas Ahora las ves Y donde antes Había cosas Desaparecen Y ya se movieron Para otro lado Digamos que Hay que entender También entonces El proceso completo Como una sucesión Ecológica Que hay que estudiar Y hay que ver Hacia dónde nos va a llevar ¿No? Sí, yo creo que Por eso La investigación Científica Es muy importante Que se desarrolle En una diversidad De temas Y de contextos No nomás Es un tema De fuego No fuego Sino que Cómo el fuego Ayuda Pero también Cómo puede ser Un elemento Muy negativo Y cambio climático Yo creo que Va a ser determinante Para estas dos cosas O lo aprovechas A favor Y es un aliado Al fuego O se vuelve Una herramienta Muy nociva Y muy difícil Que aunque tengamos Todas estas capacidades Que ya se han desarrollado Desde lo institucional No nos va a alcanzar Para Alfredo Nolasco Morales La sociedad Debe educarse Respecto a la ambiental En general Y sobre todo La clase política La sociedad urbana Con el tema De las redes sociales Se ha convertido En un juez Muy fuerte Muy severo Muy severo Y yo creo que No basta Con criticar la acción Sino Tenemos que hacer Algo en casa Cómo hacemos Para manejar En el lote De 500 metros cuadrados Cómo manejamos El combustible Cómo manejamos La hojarasca Cómo manejamos Los desechos De jardinería Qué hacemos con ellos Porque eso Se tiran Y se convierten En combustible Después para los incendios Alimento para los incendios A nivel nacional No es suficiente Lo que tenemos Porque Por ejemplo Estados Unidos Quema Dos millones Y medio De hectáreas Cada año En quemas prescritas Nosotros apenas Quemamos Cien Cien mil Cien Cien hectáreas Ah Cien hectáreas Cien hectáreas Entonces Nada No, no, no No quemamos nada Es solamente Para entrenamiento Y para irnos De picnic Pero necesitamos Como que hacer Trabajo Como lo dice El programa de manejo De aquí En la primavera Necesitamos hacer Las recomendaciones Que hace El doctor Jardel Necesitamos llevarlas A la práctica Operarlas Pero ciertamente Aquí el analfabetismo Ambiental De la sociedad Es un enemigo ¿No? Porque los juzgas Luego Cuando están utilizando El fuego Como esta herramienta Es correcto Entonces tenemos Que educar a la sociedad Decirles El fuego Es una herramienta Benéfica Y dañina Vamos a tratar De hacerlo Benéfico ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos Tu comprensión Hay una incongruencia Ahorita Con la ley estatal Del equilibrio Ecológico Y protección Al ambiente Que prohíbe Las quemas Prescritas O las quemas Agrícolas En el Área Metropolitana Durante estos meses Entonces se supone Que no se pueden hacer Quemas prescritas Exactamente Entonces esta es la ventana Que tenemos Para hacer Esas quemas Estos tiempos Pero la ley Tiene una incongruencia Entonces ahí tenemos Como que Las contradicciones Irlas reeducando A los legisladores A los tomadores De decisiones A los medios De comunicación A la sociedad Y nosotros también Tener confianza De que vamos a hacer Las quemas La realidad es que No estamos preparados Para el desafío Del cambio climático Los incendios Con remolinos de fuego Son la llegada Del futuro Y hay que valorar Como nunca La vida humana Al momento de exigir Cuentas a los combatientes Todavía no estamos preparados En la temporada pasada Que estuve Apoyando al municipio De Zapopan Vi incendios Porque estuve ahí Comandando las actividades Como jefe De la sección De operaciones Vi incendios Con remolinos De fuego Los incendios Con remolinos De fuego Eran Algo extraño Que casi No se presentaban Vi un incendio Que en donde yo estaba En cinco minutos Produjo Doce remolinos De fuego Ese es el tipo De incendios Que vamos a enfrentar En el futuro Ese es el tipo De incendios Para los cuales No estamos preparados Porque los tomadores De decisiones De alto nivel Electos O designados Quieren que se apague El incendio rápido Pero los incendios No se apagan Por instrucción Los incendios Se apagan Cuando hay una Desalineación Entre la topografía El tiempo atmosférico Y los combustibles Cuando la temperatura Y la humedad relativa Sean bajas Ahí tenemos Una oportunidad De combatir Pero si queremos Meter al personal Cuando tengamos Topografía abrupta Alta cantidad De combustibles Y tiempo atmosférico Adverso Con temperaturas De más de 30 40 grados centígrados Y humedades Del combustible De menos de 10 Lo que estamos haciendo Es aumentar El riesgo Para el personal Y yo creo Que ninguna vida Vale El que se queme Una hectárea Dos hectáreas Cien hectáreas Estamos hablando De Zapopan Que a nivel nacional Deben ser De los municipios Que tienen más recursos Es correcto Pero que pasa Con todos esos municipios En zonas forestales Tan importantes A nivel nacional Que no tienen Nada que se asemeje En recursos Tenemos 2.500 municipios De esos más o menos 1.700 Están en riesgo De incendios forestales Y son reactivos Porque en México Somos reactivos No hacemos El trabajo De prevención Porque el trabajo De prevención Cuesta Como lo he dicho Y voy a estar insistiendo El trabajo De prevención Cuesta Cuesta Si nosotros Queremos hacer Una quema Cuesta mandar Ponerle gasolina Al vehículo Pagarle El tiempo extra Al personal Porque si Una vez que se enciende No podemos abandonar Tenemos que estar ahí Hasta que se apague Cuesta La alimentación Que le tenemos que dar El agua Que le tenemos que dar En fin Esas acciones No se ven Dicen Hagan quema Si pero Y con que Porque Durante la temporada De incendios Si le damos Los recursos Pero después De que viene La época de lluvias Nos olvidamos De eso Hasta la siguiente temporada No y digo Usted comenta Dan recursos Pero cada vez También dan menos Recursos Hasta la temporada De incendios Así es Y el tipo De vehículos Por ejemplo Que se usan Son de 8 De 8 cilindros 4x4 Porque es el tipo De vehículo Que se requiere Y entonces Los tomadores De decisiones Están en la administración En el escritorio Dicen No Están gastando Mucho combustible No No están gastando Mucho combustible Es que el vehículo Gasta mucho combustible Y eso tenemos Que entenderlo Pues es un costo Inherente A la protección A la protección De la seguridad De las personas A la protección De la infraestructura Y obviamente A la protección Del bosque Pues ahora sí Que entonces El gran reto Va a ser Que los tomadores De decisiones Empiecen a entender Todas estas complicaciones Es correcto Sí Digo Los operadores Los que estamos En el campo En realidad Todos estamos Comprometidos Todos queremos Hacer quemas Todos queremos Agarrar el pulaski Todos queremos Ir al monte Hacer cosas Pero ¿Y con qué? ¿Con qué lo hacemos? ¿Con qué lo hace El personal Que tiene esta responsabilidad? Creo que Si les damos Las herramientas Si les damos Los recursos El personal técnico Tiene capacidad Porque Conozco muy bien El programa canadiense El programa Estados Unidos El de Australia El de Nueva Zelanda Corea del Sur El chileno Y el de Costa Rica Los conozco muy bien Y estoy Muy cierto Que nuestro programa Mexicano Está a la altura De esos programas ¿Cuál es la diferencia Con ellos? Que tenemos Poco recurso Para hacer Pero si tuviéramos El recurso Estoy seguro Que los Combatientes De incendios forestales Los bomberos forestales De Zapopan Los bomberos forestales Del Estado Todos aquellos Que tienen Esa Mística Estarían dispuestos De irse a quemar A las 5 de la mañana ¿Cuánto cuesta El combate De incendios En México Y cuánto En el resto Del mundo? La reputación Del combate Mexicano Está muy bien Ganada Digo A final de cuentas Por más que cueste Preservar Un bosque El valor De los servicios Que nos da Es tan grande Que por supuesto Que vale la pena Una inversión Vale la pena Invertir Y quiero enfatizar ¿Quién invierte? Invierte la sociedad Porque es la que paga Impuestos Los administradores Que son los que están a cargo En realidad Solo hacen eso Administrar el recurso Los legisladores Que aprueban el presupuesto Y el ejecutivo Que lo asigna Y lo opera Pero es dinero social Entonces tenemos que entender eso Los funcionarios públicos Deben entender Que el dinero social Se debe gastar En lo que es prioritario Y el medio ambiente Es prioritario Si queremos una calidad De vida adecuada El programa Somos todos El programa Es el gobierno federal Las 22 dependencias federales Las 31 entidades federativas Y la ciudad de México Los 2.500 O 1.700 municipios Que tienen que ver Con esto Los propietarios Privados Los ejidos Las comunidades rurales En fin Todos somos El programa De incendios Es un coordinador Que es la Comisión Nacional Forrestal El gobierno federal Pero el programa Somos todos Entonces tenemos Que sacar El logo Del programa Los logos Del programa Tenemos que sacarlos No sirven Somos un solo país Un solo programa Un solo México Tenemos que proteger A nuestra sociedad Es el reto Es el reto Que tenemos Para el futuro Con este tema Del calentamiento global El 1.5 grados De incremento De la temperatura La sinergia Entre fenómenos perturbadores Y el reto De proteger La seguridad De las personas La infraestructura El medio ambiente Y atrás Un programa sólido Construido Con recursos Solamente para que La teleaudiencia Tenga una idea Hablaba de que Estamos muy rezagados En presupuestos Y lo comparamos Con Estados Unidos Con Australia ¿Cuál sería una diferencia Para que la gente Se dé una idea De cuánto invierten Ellos Y cuánto invertimos Nosotros? Bueno, por ejemplo El programa Que más invierte Es el programa Estadounidense Ese programa Invierte Dos billones De dólares Dos mil millones De dólares Es el El costo Del programa En temporada Normal Porque si viene Emergencia Viene más Inyección De recursos Dos billones De dólares El programa Canadiense 850 millones De dólares El programa De Australia Y Nueva Zelanda Andan alrededor De los 500 600 millones De dólares Corea del Sur 400 millones De dólares Chile Anda alrededor De los Dos millones De dólares Costa Rica Anda como En los 800 mil Dólares Y nosotros Andamos como En los 20 millones De dólares Hay una Enorme distancia Hay un abismo Un abismo Extraordinario O sea Los latinoamericanos Hacemos mucho más O menos Sí, es correcto Y los operadores Son los que Trabajan con las comunidades Con los ejidos Con los propietarios Pero ciertamente Necesitan el apoyo De los administradores Necesitan recursos Necesitan parque vehicular Herramienta Equipo de protección Necesitamos salir De esa De esa inercia De que hacíamos las cosas Como lo hacíamos Hace 20 años Y acumular lo mismo A lo largo de 50 años Tenemos que innovar Pensar nuevas Alternativas Cómo hacer más Con menos Pero también Inyectarle recursos Sí, porque al ser reactivos Estamos gastando más De lo que gastaríamos Si nos dedicáramos A prevenir Y a manejar Es correcto Por ejemplo En una temporada normal Vamos a decir Que nos gastemos 400 millones de pesos En temporada normal Y en temporada De incendios De emergencia En un incendio Le podemos meter Mil millones Como fue el caso De 2011 Mil 200 millones De pesos Se gastaron En el incendio El Bonito Y la Sabina Mil millones De pesos Cuando les pedimos A los tomadores De excepciones Denos mil millones De pesos Para hacer prevención No, no, no No hay No hay Entonces tiene que Presentarse el problema Y reacción Para que reaccionemos Y entonces se abre La llave De cuatro pulgadas Del presupuesto ¿El Bonito Y la Sabina ¿Dónde es? En Coahuila En Coahuila 350 mil hectáreas 350 mil hectáreas Debe ser quizás El registro Es el Los incendios Más grandes De la historia De México En incendios forestales Enrique Jardel Peláez Uno de los expertos En el tema A nivel nacional Habla de un libro Que ha hecho posible Reunir Las tres experiencias Que presentamos En este programa Es una tarde Soleada En el Centro Universitario De Ciencias Biológicas Y Agropecuarias En Zapopan Y a partir de ahí Habla de la propia experiencia Y del día Que se atrevió a decir Que para restaurar Un sitio afectado Por incendios No había que hacer nada El libro Este de Vidas en Fuego Pues plantea justamente El testimonio De personas Que hemos estado Metidas En este tema Y de cómo Llegamos a él Y fue una idea Promovida por Stephen Pyne Que es Alguien que ha trabajado La historia De los incendios forestales Y el manejo Del fuego En el mundo Y citando algo Que él Maneja en uno De sus libros Y parafraseando Lo que decía Un funcionario Del servicio Forestal De los Estados Unidos Dice Si trabajas con bosques Tarde o temprano Te encuentras con el fuego Y lo mismo Si tú trabajas En ecología En la investigación Ecológica En los bosques O trabajas En áreas Naturales Protegidas En terrenos Montañosos O forestales Tarde o temprano Te encuentras Con el fuego Entonces Pues prácticamente Desde Que yo era estudiante En una época En la cual El tema Del fuego Estaba Prácticamente Marginado En la enseñanza De la De la Biología Y de la De la ecología Pues no veíamos Gran casa Gran cosa de eso Pero nos encontrábamos Con el fuego En el campo Y Este Empezaba A surgir Una serie De Trabajos Sobre la ecología Del fuego No era tan accesible La La bibliografía En ese tiempo Pero empezaba Uno A leer esas cosas Después Trabajando Ya En Este Recién Graduado Pues tenía yo Que Hacer estudios De Vamos a decir De ordenamiento Territorial En el estado De Morelos En la zona norte Y de nuevo Pues ahí Estaban presentes Los incendios Forestales En el bosque Y el tema De que hacemos En relación Con eso ¿Qué es la zona norte? ¿La zona de Sempuala? Es la zona Entre el Parque Nacional De la Laguna de Sempuala Hasta Las faldas Del Popocatépetl ¿Sí? Toda la zona Norte El corredor Ajusco-Chichinau Sin todas Esas zonas Después Cuando hice Mi maestría En Ciencias Pues tuve la oportunidad De hacer un trabajo De campo En la Sierra Norte De Oaxaca En una comunidad San Pablo Macuil-Tianguis En la cual Recientemente Había ocurrido Un incendio Grande En ese momento Mi trabajo Estaba centrado Más que nada En documentar La experiencia Del origen De la organización Comunitaria En la cuna Del manejo Forestal Comunitario En México Y no Prestaba yo Tanta atención Al tema Del fuego Pero era un tema Obviamente Presente Aquí en esto Lo mismo Cuando trabajé En mi tesis En el cofre Perote Ya trabajando Sobre La dinámica De la sucesión Y Este Ecológica En bosques Del cofre Y el impacto De las actividades Humanas Pues entonces Sale el tema De fuego Y Este Como parte De los estudios De posgrado Pues estuve En Costa Rica Tuve la oportunidad De conocer Ahí A uno De los Primeros En tratar El tema De la ecología Del fuego En bosques Tropicales Que fue El doctor Gerardo Budowski Muy conocido Sobre todo En el campo De los sistemas Agroforestales Entonces Pues puedo decir Que prácticamente Todo el tiempo Encontraba yo El fuego Pero el asunto Se hizo mucho más directo En el momento De llegar a trabajar A la sierra De Manantlán Que eso fue Más o menos 85 86 Eso fue Durante 1986 Y A mí me contrataron Para echar a andar Lo que se convirtió Después En la estación Científica Las Joyas Y Llegué en el 86 En el Ese año Había habido Un incendio En la parte Norte De la estación Tres años Antes Había Ocurrió Otro incendio Severo También Que cubría Parte de los Terrenos De la estación Y me decían Que había que hacer La El planteamiento General era Suprimir El fuego Combatir Los incendios Y Me llevaron A ver un área Que según esto Había sido Como dicen Devastada Por el fuego Y me dijeron Que había que hacer Y yo Di una respuesta Que no era muy buena Para alguien Que estaba buscando Trabajo Que era Que no había Que hacer Nada Y dije Que no había Que hacer Nada Más que Proteger El área Porque después De hacer Una inspección Del sitio Pues vi Que estaba Lleno De renuevos De pinos Y de encinos Y que obviamente Eso Si no se volvía A quemar Se iba a regenerar Ahora en ese lugar Que conocemos allá Como el puerto San Campuz Caminas Bajo El docel Del bosque Fue un lugar Donde empezamos Algunas de las primeras Experiencias De hacer Investigación Sobre La regeneración De los bosques Después de los incendios Forestales Y el proceso De sucesión Y eso se convirtió En un tema De investigación Central Allí En Las joyas Y luego En el resto De la reserva Se trata de entender Al fuego Y su manejo No hay recetas Cada región Es diferente El manejo Del fuego No es un fin Obliga a adaptarse Y ante la lógica De control Y dominio De la naturaleza La derrota Es segura Siempre Habrá que improvisar Si consideramos Un fenómeno Ecológico Que ha formado Parte de la dinámica De los ecosistemas Durante millones de años Pues cuando llegas A trabajar A Un área Boscosa Tardo o temprano Te encuentras Con el fuego Y tienes que entenderlo Y aprender una cosa Muy importante En relación Al manejo Del fuego El manejo Del fuego No es nada más Hacer quemas Prescritas O Controlar Combustibles Forestales Es En primera instancia Entender Lo que ha sido Un fenómeno Ecológico Entender Los regímenes De incendios Que varían Según el tipo De ecosistema Así que no hay Recetas Para esto Y entonces Pensar Cómo adaptarte A Esas Condiciones Para hacer Un manejo Que está orientado Por fines De conservación De restauración O de aprovechamiento Sustentable De recursos El manejo Del fuego Es parte De eso No es Un fin En sí Es algo Que persigue Ciertos objetivos En condiciones Ecológicas Particulares Y hay que adaptarse Sin embargo La lógica Que predomina En la formación De la mayor parte De las profesiones Que tienen que ver Con el manejo De recursos Naturales Es una lógica De control De dominio De la naturaleza Y eso no nos conduce A nada Tenemos que pensar En una lógica De adaptarnos Y de entender Fenómenos Que además Cambia el contexto Ecológico Y cambia el contexto Social Y bueno Este A final de cuentas El desafío Del calentamiento Global Va a hacer Que esto sea Mucho más Importante Críticamente Importante O sea Tenemos que adaptarnos Porque no vamos a poder Ganar Esa batalla Si lo vemos Como batalla Si Esa retórica Bélica De lucha Contra el cambio climático Combate De incendios Y todo eso Es una cuestión Un tanto Equivocada Porque en realidad No tenemos que estar Peleando contra eso Sino que tenemos que Estar actuando Sobre las causas Y la mayor parte De las causas De los problemas Son humanas Y aquí hay una cuestión Hablamos de cambio climático Pero el cambio climático Es solamente Un componente Sin duda Un componente Muy importante Pero de un fenómeno Mucho más amplio Que es el cambio ambiental Global Y parte de eso De ese fenómeno De cambio ambiental Global Es la transformación Del paisaje Entonces Los incendios forestales Están ocurriendo ahora No solo Bajo las condiciones De un clima Que se está haciendo Más cálido Pero al mismo tiempo Más errático Sino que también Es el fuego En el contexto De un paisaje Fuertemente transformado Por las actividades Humanas Que en muchos casos Han creado Un paisaje Más inflamable O que han fragmentado Las áreas Boscosas En el caso De selvas tropicales Húmedas Por ejemplo Que por las condiciones De persistencia De humedad Son ecosistemas Que podemos llamar Reluctantes Al fuego Es decir No se queman Regularmente Es raro Pero cuando fragmentas La selva La rodeas De un paisaje Inflamable De pastizales Entonces las cosas Cambian A eso Añádele Cambio climático Entonces No solo El clima Es La transformación De ese paisaje Son Dos cuestiones Y para poder Llevar a cabo Manejo del fuego Y esa es otra Cuestión muy importante No es solamente Un asunto De intervenciones Técnicas No es un tema De Solo de quemas Prescritas De evaluación De combustibles De organización Del combate De incendios Es Ante todo Un Proceso Que requiere Intervenciones Institucionales Y comunicativas Y la parte Institucional Tiene que ver ¿Con qué? Con Una actividad Que al final De cuentas Es una actividad Humana Que es llevada a cabo Por organizaciones Humanas ¿Sí? Y solo Podemos hacer Manejo del fuego Realmente En terrenos Donde está definido El régimen De propiedad Donde Donde hay Donde hay Una comunidad Humana Comprometida Con el buen Manejo De Sus tierras ¿Sí? No en un lugar Donde es tierra De nadie O predomina La Ilegalidad Y hay explotación Indiscriminada De los recursos Son los meses Más Sasiagos Del año Pero ese Solamente Es el relato Humano Lo que es Verdad Es que La destrucción Y la modificación Ocasionada Por las civilizaciones Y la imprudencia Habitual Del Homo Sapiens Al manejar El fuego Ha ocasionado Que la naturaleza A veces Irrumpa Con más Furia Como esas Viejas Historias De Monstruos Ígneos Que devoraban Bosques Y selvas Pero siempre Llegaría Un nuevo Amanecer Territorio Reportaje Porque todos Tenemos una Historia Que contar Con el Periodista Agustín Del Castillo